Listo Ah, se escondieron Bienvenidos a Ramla Uh, a wasp Ramla Lamarabey Bueno, esta es una playa que se llama Ramla Vamos a ver como es Video Yo por eso, no, yo que guardo la vuelta Ya no me encuentro aquí nomás No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Sí, había escalera. en las salinas aquí en las salinas de Gozo aquí en Malta so these are the salt plants in Gozo si miras es un punto Yashri Valley Valle de Yashri pero es una caída es como un cañón vamos a ver mira para el sitio y acá hay gente bañándose la cosa de delicioso muy bien podríamos poner acá ¿por qué se lo puso al revés? ¿sí? ¿sí? metafé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.